Fue un año difícil el anterior, con el tema de las lesiones, que prácticamente me tuvo al margen de la competencia gran parte del año, pero bueno, tuve la suerte de poder terminar jugando el partido de la final. Y sí, con respecto a este año, por suerte venimos bien, venimos preparándonos, si no es el último, debe ser uno de los últimos años que uno va a dedicarse a esto, así que bueno, obviamente tratar de estar de la mejor manera. Bueno, con un nuevo contrato en el Club Riveras del Paraná, con lo que eso significa, inclusive vos has tenido suerte, el mismo club ha tenido suerte con vos y con tu equipo, ¿no? Sí, 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 por suerte ya desde el 2018 que estoy ahí en el club, la verdad que muy contento, muy contento, más allá de que se han logrado campeonatos, estoy contento con mis compañeros, bueno, con todo lo que respecta al club, la verdad que estoy muy agradecido, y bueno, la verdad que han habido posibilidades hasta este año mismo de poder ir a otros clubes, pero uno ya está en un área donde prioriza otra cosa, más que lo económico, y sabe que estando ahí en Ribera vamos a seguir peleando, y sobre todo voy a seguir rodeado de la gente que uno quiere estar rodeado, ¿no? Bueno, bueno, ¿cómo está esa instancia del comienzo, no? Porque uno siempre tiene todas las grandes expectativas para el inicio de un nuevo año. Sí, o sea, estamos hoy con la incertidumbre de no saber qué va a pasar, pero a la vez con esa expectativa positiva que aparentemente está de arrancar el torneo, obviamente con los protocolos que va a haber, pero bueno, con la idea de arrancar ahora nosotros el lunes, y bueno, de prepararnos hasta que nos den el ok, pero bueno, obviamente la idea es la misma, es la de seguir por ese camino, de pelear, de tratar de llegar a llegar a lo más alto posible, y sobre todo de seguir disfrutando, ¿no? De jugar al fútbol, que es sobre todo lo que más nos empuja a hacer el esfuerzo, de lo que siempre hablamos nosotros, de cuando no es una categoría profesional. ¿Y por qué decimos que va a ser tu último año? Y porque la verdad que ya estoy en una edad donde, viste, cuesta todo un poquito más, yo tengo 35 años, y por más que esté cómodo, muy cómodo, y bueno, físicamente he tenido lesiones muy graves, que hasta el día de hoy tengo algunas secuelas, y bueno, es todo como que parece color de rosa, pero el otro día, viste, es difícil de arrancar, también con los temas laborales, es todo como que se va volviendo más difícil coordinar. Sí, sí, y tiempos que no te sobran, digamos. Exactamente, 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 que viste que los tiempos pasan a ser más acortados, entonces es mucho más difícil, y obviamente cuando uno juega el fútbol y con esa responsabilidad tiene que tener el tiempo y la dedicación que se merece, ¿no? ¿Y qué dice tu familia? No, mi familia bien, contenta, obviamente que con el resultado del campeonato, el último en el que pude participar, tuve la posibilidad de meter el penal definitivo, es como que fue un regalo a todo el sacrificio que había tenido después de las dos pálidas lesiones bastante importantes que tuve, y bueno, en su momento obviamente viste que lo habíamos hablado de que no querían que siga jugando, porque obviamente ellos ven el lado de lo que uno sufre, por las lesiones y eso, pero bueno, es un claro ejemplo de que había que seguir, había que meterle, y que a mí, digamos, yo quiero elegir cuándo dejar de jugar, no dejar por una lesión. Claro, que es distinto, totalmente distinto. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años hace que jugás al fútbol? Sí, yo de los cuatro años. Claro. Acá en las lías regionales, ahora unos diez años más o menos estoy en lías regionales. ¿Y a esta instancia querías llegar, digamos ya mirando para atrás, ¿es esto lo que querías lograr? Sí, mira, sinceramente mirando para atrás, siempre me gustó el fútbol, no sé, cualquier cosa lo agarraba para usarlo de pelota, pero nunca tuve tan chico la mentalidad de ir tan arriba con el fútbol, y después obviamente cuando uno va creciendo, se va dando cuenta de que le gusta, de que le sale bien, va proyectando para más, y bueno, después obviamente se puede lograr o no, pero no me represionaba, estoy totalmente contento con lo que hice durante todo este tiempo, y si me volvería a tocar, lo volvería a hacer. Cuando hay esos triunfos, esos grandes triunfos que tuviste, digamos, ¿no?, con vos y el equipo, ¿en quién pensás? ¿A quién se lo dedicas? Sí, sí, la verdad que lo del último logro fue algo, obviamente, como saben, ahí en la ciudad, en Dorado fue algo muy importante, fue histórico, era la primera final que se jugaba entre los dos, tuve más grande de Villa, y la verdad que uno piensa en mucho, yo estaba muy agradecido, obviamente, con mis compañeros, primero, después obviamente con Daniel, un técnico que, bueno, no había estado de la mejor forma yo para llegar al partido, sin embargo, él confió en mí, y mucho más, después de darme el penal, y obviamente después uno piensa en su familia, y bueno, yo, como había dicho en otra nota, en mi mamá, mucho pensé en el momento que me tocó ir a patear, uno se va agarrando de pequeñas, de pequeñas cosas, como para disfrutar y tratar de pasarlo el doble de mejor cuando son estos tiempos, porque la verdad que cuando hay palia, también se siente bastante. y peor, peor, mucho peor, sí, porque se sufre en carne propia, porque claro, el hincha está ahí presente, y es el hincha también el que los elige a ustedes, y el que le dice al club, necesitamos que tal persona esté. Exactamente, sí, la verdad que sabemos que en el fútbol, el hincha tiene un poder bastante importante, obviamente que después las decisiones se la toman los directivos, la directiva, el hincha es pasional, y el directivo y el técnico obviamente es más racional, pero sí, nosotros estamos en un club donde hay mucha gente, que obviamente nos ayuda mucho, y es otro de los motivos por los cuales a veces te cuesta mucho tomar la decisión de dejar el club. ¿Con qué club te gustaría jugar? ¿Con el grupo? ¿Con el equipo? Y vos decís, este es un desafío. Mira, yo ya lo hablé varias veces con el técnico, y con el dirigente, y bueno, también con algún que otro compañero, que mi idea es terminar acá, mi idea es dejar de jugar acá, en Rivera, la verdad que siento que es mi lugar, ya hace bastante, y lo he dicho muchas veces, no es que lo digo por primera vez, y lo he dicho también puerta adentro en el estuario, mi idea es terminar de jugar acá con estos compañeros, que la verdad que son los chicos que, con los que nosotros pasamos miles de situaciones, buenas y malas, con el técnico que, y el cuerpo técnico que son los que me eligieron, y con los dirigentes, y con esta gente, digamos, es mi idea, la verdad que obviamente pone el fútbol, puede pasar cualquier cosa, pero de parte mía es la idea, y ya lo he dejado en claro, ya hace dos años más o menos, de que uno cuando más se acerca al retiro, como hablamos por el tema de edad, corto con los tiempos y todo, y seguirá cada momento.